bien este es el vídeo número 131 del curso de proyectos de software estamos utilizando diferentes herramientas de inteligencia artificial para la generación de datos iniciales para las tablas ya hemos cargado las tablas país creo que país solamente tiene colombia entonces ahí nos faltarían datos parqueadero ya tiene un registro aunque podríamos crear más aquí en usuarios solamente hay uno encarguémonos de llenar la tabla país está relativamente fácil clic derecho copy second to click board voy a ir hasta aunque este fue el código que nos dio chat gpt para los datos de tipo de vehículos pero ya eso ya se creó entonces ahora tengo esta tabla país pegamos ahí el código sé que él y ayúdame a crear registros para todos los países de américa latina y además y además ahora aquí lo va a colocar y además canadá y estados unidos omite a colombia ya es el aire y el campo el campo hay de debe empezar en dos ya que colombia ocupa el aire y uno crea un csv para poderlo importar en mysql worldbench ahí va de nuevo pegamos ese prompt también aquí en en google gemini esperamos un segundo mientras que eso ocurre bueno ahí alcanzó a crear algo soy una no no puedo hacer lo que me pides a que mala no no pudo no pudo generar datos entonces esperemos a que responda a que responda a que responda el chat gpt esperamos ahí unos segundos seguimos esperando eso es un problema que tiene chat gpt y ocurre con mucha frecuencia aunque aquí nos está dando el código así que esperemos unos segundos ser un poco pacientes con este tema ya está generando argentina bolivia brasil perfecto perfecto ahí ya empezar a hacer la la escritura como tal del archivo csv esperemos unos segundos parece que ya este código lo podemos copiar aquí entonces creamos otro archivo generador generador país registros punto y ahí pegamos el código desde la desde el shell desde la terminal escribimos generador país registros países américa ahí está este archivo este archivo lo vamos a descargar también en local a la unidad de disco países américa registros perfecto nos dirigimos a mysicle workbench seleccionamos la tabla país y recordemos le damos doble clic a esta tabla una vez le damos clic seleccionamos la pestaña insert y luego ya nos queda hacer clic en este botón nos vamos a la carpeta en donde haya quedado el archivo países américa quitemos esta primera fila perfecto perfecto yo creo que ahí ya está bien corrijamos estos estos pequeños errores pública dominicana esto es Perú Perú ahí perfecto acá es Panamá falta Canadá y falta México finalmente damos clic aquí para que esos registros queden ya almacenados pre almacenados en la tabla país y digo pre almacenados porque como tal no se están almacenando en la base de datos mysicle workbench nos provee un archivo con extensión a ver con extensión m w mysicle workbench y es un archivo de proyecto sobre sobre ese mismo archivo de proyecto es donde se almacenan esos datos que hemos adicionado a las tablas ok listo entonces que nos faltaría ya tenemos varios registros podríamos crear más usuarios ok ok entonces podemos copiar ese código seql de la definición de la tabla entonces voy a escribir aquí tengo la tabla usuario con esta definición ayúdame ayúdame a crear un archivo un archivo csv con datos con datos con datos con con registros debes empezar con el id igual a dos porque ya tenemos un registro ahí eh ta 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 creo que sí solamente hay un registro del usuario solamente hay uno el documento debe empezar a partir de dos mil dos dos mil dos si eh ta 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 los números de teléfono deben ser números de celular de colombia ok ok el rol el rol id puede ser uno o dos uno es para administrador dos dos para operario de los veinte registros que vas a crear cinco serán cinco serán administradores y el resto operarios operarios ok voy a pegar ese prom en Gemini aquí voy a esperar a que a ver ChatGPT esperemos que finalice ese análisis ok que ha hecho ChatGemini eh Gemini bueno ahí faltan datos es crear todos los veinte registros en el código listo los datos que son nombres y apellidos nuevamente nos dio aunque podríamos combinar los que nos dio aquí Juan Pérez María Gómez son los mismos de acá si son los mismos de acá si son los mismos de acá ok ok listo este eventualmente nos puede servir dejaré hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima